Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. Saludos a Edgar Rodi, que le gusta la compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!